El equipo de básquetbol profesional La Abejas de Guanajuato convocó a un tryout con el objetivo de detectar talento joven para integrarlo al roster que participará en la temporada 2013-2014 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México. La colmena C de Las Abejas de Guanajuato abrió sus puertas en punto de las 7 horas para recibir a 14 jóvenes mexicanos y extranjeros que con la ilusión de ser elegidos se presentaron para participar en las pruebas. El profesor Kelly Díaz, preparador físico de origen cubano, inició la práctica con un calentamiento que contempló ejercicios de estiriamientos, trote, carrera y sprint sin balón. El auxiliar de Abejas de Guanajuato, Johnny Villegas, tomó el estafeto y aplicó movimientos con balón en fila, pases y tiros a la canasta apoyándose con conos. Posteriormente realizó ejercicios por parejas, tercias y quintetas. Al final de la práctica, en el centro de la cancha, Roy Flores, gerente deportivo, Johnny Villegas y Kelly Díaz hablaron con los participantes, los animaron a continuar preparándose y les comunicaron que se seleccionará a dos jugadores a los cuales se les convocaría una segunda fase ya que de inicio la temporada 2013-2014. Con relación a la nueva temporada, Johnny Villegas comentó que la expectativa del equipo es ser campeones, que se ha armado un buen equipo junto con el coach Daniel Jaule y se tienen muchas ganas de trabajar. Estamos contentos porque empezamos otra temporada nueva, la verdad que traemos muchas ganas de trabajar y yo creo que hemos armado un muy buen equipo con el coach Jaule y nuestras expectativas es como todos los equipos de la liga, el quedar campeones y yo creo que tenemos equipo para hacerlo, no nos queda más que empezar la pretemporada con el pie derecho, nos da mucho gusto que tengamos una semana más de pretemporada a comparación de la temporada pasada, creo que es un equipo que nosotros queremos, que junto con Daniel, junto con Rodrigo el gerente y los dueños hemos armado y creo que son jugadores que queremos y que sabemos que nos van a hacer fuerte aquí a la plaza abejas y otra cosa que tenemos es que todos los jugadores son de abejas, los dueños de las cartas son abejas entonces este proyecto se ve que está sólido y puede avanzar, hasta hoy tuvimos nuestro primer tryout donde tuvimos la participación de 14 chavos americanos, mexicanos y lo que me da muy gusto me da locales que fueron chavos de 15 y 17 años, traemos el proyecto de queremos integrar a jóvenes de 15 y 17 años para poderlos foguear y tener en un futuro talento de aquí de Guanajuato y el equipo ahorita está conformado por 9 jugadores, esperemos que de este tryout salgan 1 o 2 jugadores para esta temporada y pues no me queda más decirles que invitarlos al 26 de septiembre para que es nuestro primer encuentro contra Soles y a que retumbe la colmena y aquí los esperamos que nos hace muy fuerte la afición Por su parte, Kelly Díaz, preparador físico para esta temporada, mencionó que llega este equipo con la intención de mejorar el trabajo anterior desde el punto de vista del acondicionamiento físico He llegado a esta ciudad con la expectativa de mejorar el trabajo anterior desde el punto de vista del acondicionamiento físico prepararlos bien para que obtengan mejores resultados que la liga anterior Ese es mi mayor reto en lo cual la directiva del equipo de abejas ha puesto todo su empeño para que yo haga ese trabajo, supere el trabajo anterior y que lo haga con calidad para que el equipo vaya obteniendo un mejor resultado en esta liga 2013-2014 En la 4 le digo que el equipo de abejas va a darlo todo en el terreno para alcanzar mejores resultados que se va a hacer un trabajo para mejorar y no desfraudar nunca la afición guanajuatense que lo vamos a dar todo y que esperen buenos resultados del equipo de abejas Las abejas de Guanajuato oficializaron hasta el momento a 5 jugadores para la temporada 2013-2014 El jameiquino Magiu Matis, el mexicano Román Andrade, el argentino Cristian Cortés, los norteamericanos Ali Fland y Stephen Pettigrew Como coach el argentino Daniel Jaule, como auxiliar el guanajuatense Johnny Villegas y como preparador físico el cubano Kelly Díaz MB Televisión MB Televisión